Hola chingús, bienvenidos a R-Pod, donde les comento todo lo relacionado al mundo de los keyramas que tanto nos gustan y hacen emocionar. ¿Están listos para sumergirse en una experiencia que transformará su perspectiva? Hoy exploraremos 10 keyramas que cambiarán tu manera de ver la vida. Estas joyas coreanas no solo te cautivarán con sus traumas cautivadoras y personajes memorables, sino que también te brindarán lecciones de vida impactantes, desde historias de superación hasta reflexiones profundas sobre el amor y la amistad. Prepárense para una travesía emocional que dejará una marca duradera. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿cuáles de estas historias te impactó más o cuál más agregarías a la lista? Me encantará saber tu preferencia. Ahora sí, empecemos con el conteo. Número 1. Hola soy yo. Es un keyrama del año 2021 vibrante y edificante que te sumerge en sus 16 capítulos en una trama llena de sorpresas y autodescubrimiento, protagonizada por Choi Kang-hee como Ban Ha-ni y Kim Jong-wan como Han Jo-jung. La serie sigue la historia de una mujer de mediana edad que se encuentra con su yo más joven de 20 años atrás. La química entre Choi Kang-hee y Kim Jong-wan brilla en pantalla, llevando a una conexión conmovedora y cómica entre las dos versiones del personaje principal. El elenco secundario incluye Aeon Monsu y Liri, agregando capas adicionales de diversión y calidez a la narrativa. Esta serie destaca porque ofrece una poderosa lección sobre la aceptación personal, el redescubrimiento y la importancia de abrazar la autenticidad a través de giros inesperados y momentos emotivos. Este drama se convierte en una experiencia transformadora que te recordará la belleza de ser fiel a ti mismo en todas las etapas de la vida. Número 2. Gu, una abogada extraordinaria. Es un keyrama del año 2022 con 16 capítulos que desafía las percepciones sobre el autismo y la justicia. Sigue a Wo Jong-woo, interpretada por Park Eun-bi, una abogada con autismo que se une al prestigioso bufete de abogados Han Bada, junto a Kang Tae-ho como Lee Jong-woo y Kang Ki-jong como Jung Myun-seo. Jong-woo resuelve casos complejos con su lógica única y su memoria seccional. La estrella se destaca por su enfoque humano y empático hacia los desafíos que enfrentan las personas con autismo en el ámbito profesional y personal a través de los ojos de Jung-woo. Los espectadores experimentarán una nueva comprensión de la diversidad y la inclusión, lo que hace que Gu, una abogada extraordinaria, sea un keyrama excepcional que muestra que las diferencias pueden ser una fortaleza en lugar de una barrera. Número 3. Mañana. Es un keyrama que ofrece una perspectiva única sobre la vida y la muerte, estrenada en 2022. Cuenta con 16 episodios, protagonizado por Roh-won como Choi Jung-woo, Kim Ji-seung como Kyu-reung y Lee So-yuk como Park Jong-il. El drama sigue un equipo de gestión de crisis compuesto por parkas cuya misión es salvar a personas suicidas. La serie basada en un webtoon se sumerge en temas profundos como el suicidio y la redención y presenta una conexión emocional entre el mundo espiritual y el humano a través de sus personajes. Mañana no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión, ofreciendo una nueva perspectiva sobre los desafíos de la vida y la importancia de la esperanza y la empatía. Prepara tus pañuelos porque en más de un capítulo esta serie conmoverá tu corazón. Si te gusta lo que estás viendo, te invito a suscribirte al canal, así seremos más fans en el mundo de los keyramas. Número 4. Ana. Es un keyrama que te invita a cuestionar la realidad y las apariencias. Estrenada en 2022, la serie consta de seis episodios, protagonizada por Bae Su-si como Jo-min, quien se convierte en Li-Ana debido a una mentira, y Jung-Eu Cha-e como Jung-jo. El drama explora temas de identidad y engaño. La historia se basa en el trastorno de personalidad antisocial conocido como síndrome de Ripley, donde las mentiras grandiosas se convierten en una realidad distorsionada. Este keyramas te hará reflexionar al mostrarte cómo una pequeña mentira puede alterar completamente la existencia de una persona, llevándote a pensar sobre las consecuencias de nuestros actos y la fragilidad de nuestra percepción de la verdad. Número 5. El juego de la muerte. Es un keyrama que redefine la percepción de la vida y la muerte. Estrenada a fines de 2023, la serie cuenta con ocho episodios, protagonizado por Se-ung-gu como Cho-ji-ae y Par-So-dan como la entidad conocida como la muerte. El drama sigue a Ji-ya-e, quien tras intentar suicidarse se encuentra con la muerte, y es desafiado a experimentar la muerte en doce cuerpos diferentes para evitar su destino en el infierno. La serie, adaptada a Duwe-Tung, sumerge a los espectadores en un viaje emocional y reflexivo, donde cada episodio es una lección sobre el valor de la vida y las segundas oportunidades. El juego de la muerte no solo es un trilo dramático y fantástico, sino que también es una invitación a valorar cada momento y encontrar la esperanza, incluso las circunstancias más desesperadas. Este keyrama te cambiará la manera de ver la vida, mostrándote cómo incluso en la oscuridad más profunda hay una luz de redención. Número 6. Navillera. Es un keyrama conmovedor del año 2021 con doce capítulos, que destaca por su emotiva exploración de sueños, amistad y autodescubrimiento. Protagonizado por Pan Yin-guang como Ching Deo Chul y Song Kang como Chai Rock. La serie sigue la historia de un hombre de edad avanzada que decide perseguir su sueño de aprender ballet, inspirando a su joven instructor en el proceso. La actuación magistral de Par Yin-guang y Song Kang brinda profundidad a la relación entre el anciano Ching Deo Chul y el bailarín Chai Rock. La serie aborda temas de perseverancia, resiliencia y la importancia de seguir nuestras pasiones. Navillera destaca porque ofrece una perspectiva conmovedora sobre la vida, mostrando que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños y que las conexiones intergeneracionales pueden ser fuente de enriquecimiento mutuo. A través de momentos emotivos y lecciones valiosas, este drama deja una impresión duradera sobre la audiencia. Número 7. Hola y adiós mamá. Es un nostérgico keyrama del año 2020 que aborda en sus 16 capítulos temas de amor, pérdida y segundas oportunidades de una manera única. Protagonizado por King Tai-gi como Cha Yu-ri, un espíritu que recibe la oportunidad de regresar a la vida, y Li Yu-jung como Jo Kang-wa, su esposo que ha continuado con su vida después de su fallecimiento. La interpretación emotiva de King Tai-gi añade profundidad a la historia, explorando temas de duelo, reconciliación y el impacto duradero de la pérdida. El elenco secundario que incluye a Go-bo Je-ul y Ching Dong-min contribuye a la riqueza emocional de la narrativa. Este keyrama destaca por su enfoque sensible y esperanzador sobre la vida y la muerte. A través de giros emocionantes y momentos de ternura, la serie ofrece una perspectiva única sobre la importancia de apreciar cada momento y las segundas oportunidades que la vida puede ofrecer. Número 8. Itaewon Class. Es un keyrama impactante y lleno de energía del año 2020, que aborda temas de venganza, amor y la búsqueda de la verdadera identidad en sus 16 capítulos, protagonizado por Park Seo-jung como Park Sai-ro-ji. El drama sigue la vida después de ser injustamente encarcelado y su posterior lucha por abrir un restaurante en Itaewon. La actuación convincente de Park Seo-jung se complementa con el talentoso elenco, que incluye a King Da-mi, Won-na-ra y Jo-ja-myung. Juntos crean personajes memorables y complejos que llevan la historia a nuevas alturas. Itaewon Class destaca por su valiente exploración de temas sociales, diversidad y la lucha contra las adversidades. A través de giros impactantes y lecciones de vida, este drama inspirador ofrece una perspectiva única sobre la perseverancia y la construcción de un camino propio en un mundo desafiante. Número 9. Go Back to Play. Es un keyrama encantador del año 2017, que teje una narrativa única sobre segundas oportunidades y el verdadero significado del amor en sus 12 capítulos, protagonizado por Jang Na-ra como Ma Ji-yo y Song Ho-jung como Choi Ban-do. La serie sigue una pareja casada que después de enfrentar dificultades en su matrimonio, de repente se encuentra viajando en el tiempo y regresando a sus días universitarios. La química entre Jang Na-ra y Song Ho-jung es palpable, llevando a una conexión auténtica entre los personajes principales. El elenco secundario, que incluye a Go, Bo, Jeul y Lee Ji-kyung, agrega capas adicionales de humor y ternura a la historia. Go Back to Play destaca porque abunda de manera conmovedora las luchas del matrimonio y ofrece reflexiones valiosas sobre la importancia de apreciar el presente. A través de giros emocionantes y lecciones de vida, este drama logra ser tanto conmovedor como inspirador, cambiando la perspectiva del espectador sobre el amor y la felicidad. Número 10. Mudanzas al cielo. Es un queirama que te conmueve hasta lo más profundo. Estrenado en 2021 y compuesto por 10 episodios, la serie sigue a Han Geo-ro, un joven con autismo interpretado por Tang Yun-sak y su tío Cho San-yu, un ex convicto interpretado por Lee Jae-hong. Juntos operan Mudanzas al cielo, una empresa que limpia escenas de crimen y entrega los objetos de los fallecidos a sus seres queridos. Este drama es una crítica a la sociedad que celebra la vida y muestra respeto por la muerte. Cada episodio lleva un mensaje, algunos te impulsan a luchar, otros te dan esperanza y algunos simplemente son tristes, pero todos son importantes. Mudanzas al cielo te cambiará la manera de ver la vida al enseñarte el valor de las segundas oportunidades y la importancia de la empatía y la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Hasta aquí con el video. Estos son los 10 queiramas que cambiarán tu manera de ver la vida y que no puedes dejar pasar. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte al canal, activar todas las notificaciones, comentar, seguirme en mis redes sociales y regalarme un gran like. Hasta el próximo video. ¡Adiós!